Bien, empieza el grupo La Paloma Blanca Ah, empieza el suelo a ti Un, dos, tres, va Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 cuando peleará mi amor Ay, 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 cuando peleará mi amor Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 cuando peleará mi amor Ay, 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 cuando peleará mi amor Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 cuando peleará mi amor Ay, 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 cuando peleará mi amor Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, ay, cuando peleará mi amor Ay, ay, cuando peleará mi amor Con el pico cortaba la rama cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 cuando peleará mi amor Ay, ay, cuando peleará mi amor Ay, ay, cuando peleará mi amor Todos bailan, todos bailan, todos bailan, todos bailan, todos bailan, todos bailan, la miel Hacen así, vacilan la bandera Hacen así, así de usar a mí ¡Gracias! ¡Gracias!